Desde el día en que nadie traigo la estrella que llevo Sé que a nadie se lo de hoy Solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo saldora en la mejilla Si quieres hablarme siéntate en la silla Taguea tu nombre en la pared Aunque le dinta ese queer, ok Brevin, espirro y mi DGT, eh Te mando a borrar sin carne, ok Bájalo, suave a luz que tú cae, eh Mordecites que mordes, ok Mordecites que mordes, eh Mordecites que mordes Apale, 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 ap Caviar en la vajilla Mi Kawasaki va a forceguirilla Pagueao tu nombre en la pared No querer un tan sequer Previene, film y DGT Tomando borras sin carnet Bájalo, suave a lo que tu carnet Morde si te es que morde Morde si te es que morde Morde si te es que morde Apale, 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 apale